Esto también es una poesía de Antonio Aguilar y se titula La caja de música. Lo tiene, y es una música, un arco denso, la voz del viento entre las ramas que no nos deja de impeler, de convocar, de conciliar con su destreza de madera, una pequeña y sobria caja de música que ordena nuestro pienso.